Vuelve a mí, dulce bien, que bien sabes que te espero y yo nunca, nunca, jamás te olvidaré Al besar siento yo que te entrego toda el alma porque es tuya y tuya será hasta el final Tu hermosura es como una rosa que me hace sentir locamente, de pasión y bien Vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te quiero pues yo nunca, nunca, jamás te olvidaré Tu hermosura es como una rosa que me hace sentir locamente, de pasión y bien Vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te quiero pues yo nunca, nunca, jamás te olvidaré 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 Gracias.